Doctora, ya para entrar en el tema de la compra de renuncias obligatorias, resulta que cuando termine de debatirse la ley de comunicación en sesión a determinarse la próxima semana, se va a tratar este asunto de la compra de renuncias obligatorias. Una contradicción que dejó sin empleo un número importante de servidores públicos. En este tema usted ha propuesto una resolución donde se pide que se reintegre a los trabajadores que salieron y que además se derogue el decreto 813 por inconstitucional. ¿Cuáles son las bases de estos dos postulados? Bien, la Comisión de Derechos Colectivos por responsabilidad y porque hay que actuar fuera del show político, yo he dado seguimiento desde el primer día que me enteré que los funcionarios fueron despedidos de manera ilegal, he comenzado a actuar con el respaldo absoluto de la Comisión de Derechos Colectivos, sacamos una resolución, también la Comisión de Relaciones Laborales sacó otra resolución, resulta que el oficialismo es muy bueno para decir que no sirven las resoluciones. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Mandar al Pleno de la Asamblea Nacional. Dos intentos fueron fallidas, pero en la tercera yo presenté pidiendo que ya no sean solamente las comisiones que se pronuncien, sino también principalmente la Asamblea Nacional tiene que defender los derechos de los trabajadores, por más gobiernistas que sean. Ahí les quiero ver a los socialistas. Ojalá el próximo primero de mayo a los socialistas le vea en primera fila desfilando, pues festejando los despidos, que al próximo año serán como 15 mil funcionarios que se despidan de manera ilegal. Ahí les quiero ver a los socialistas desfilando. Por eso yo digo, el doble discurso de la Asamblea se tiene que terminar y logré 66 votos para discutir en el Pleno después de la ley de comunicación. El señor presidente Cordero me ha dicho, la próxima semana tal vez se termina la discusión de la ley de comunicación, inmediatamente entraremos a tratar. Pero dentro de lo que estoy pidiendo, de los cinco puntos que pido debatir en la Asamblea, que es el sujeto a debate, lo uno, el reintegro inmediato de los funcionarios. Los que ya se fueron, los que no soliciten regresar, que el presidente lo respete. Pero la gente que está todos los días en la Asamblea pidiendo regresar, ellos tienen que ser revisados, reintegrados, además indemnizados por daños y perjuicios psicológicos, morales y sobre todo el daño moral a la familia que salieron por corruptos. Dos, eliminar el decreto. Tres, pedir a la Corte Constitucional. Ya no es justo que la Corte Constitucional, frente a semejante violación, no haya pronunciado sobre la constitucionalidad. Cuatro, le estoy pidiendo, y aquí viene lo elemental, yo había llamado a los ministros, a la comisión, los ministros del día miércoles, a sabiendas que la sesión del Pleno se dio a las 10 de la mañana, llegaron cinco ministros a las 10 para hacer el show y decir, como el Pleno se instala, nosotros vamos a dar una vueltita en la Asamblea. Pero esto no es así. Estoy pidiendo en la resolución que los ministros comparezcan al Pleno, por decisión del Pleno, que vengan e informen. Y ya me llegaron los documentos. Es terrible, Lenin. Terrible lo que me acaban de contestar los ministros. Fiel copia. Aquí Sandra Correa quedaría corta para los ministros de la Revolución Ciudadana. Miren, cogieron de base lo que dice el Ministerio de Relaciones Laborales. El Ministerio de Relaciones Laborales dice a todas las preguntas que no se ha aplicado ninguna renuncia voluntaria, que no se ha aplicado ninguna renuncia obligatoria, solamente se ha aplicado renuncias con indemnizaciones. Pero también dice que no se puede adjuntar procesos administrativos porque eso no establece la ley. Tendrá que demostrar en el juicio político cómo entonces se ha violentado los derechos de los trabajadores. Hicieron renunciar con pistola en mano. ¿Eso qué implica? ¿Es una renuncia digna? ¿Es una renuncia que esté en algún decreto del señor Richard Espinosa? No lo entendemos. Para ir avanzando, hay dos aspectos a considerar. El primero era lo que usted señalaba, el hecho de haber obtenido 66 votos para que esta propuesta suya sea incluida y discutida posteriormente en el Pleno. El segundo elemento a considerar es que tanto su comisión, la de derechos colectivos, como la Comisión de Derechos de los Trabajadores han tomado resoluciones pidiendo que se revierta esta decisión de comprar renuncias obligatoriamente. Por lo cual se debería entender que su moción, la de que se reintegren los trabajadores a quienes se les compró las renuncias, debería tener mayoría, debería darse. Debería darse, pero ahí está el doble discurso del oficialismo. Por eso es importante que en el debate se resuelva y ver cómo votan, porque van a las provincias. Yo he debatido con asambleístas de país en algunos escenarios. Ellos todos fuera de cámaras dicen que están inconformes, que es lamentable, que es una metedura de pata del ministro, pero vamos a la votación en el Pleno, resulta que terminan absteniéndose. Aquí en los derechos de los trabajadores y en los derechos humanos de todo ecuatoriano, cuando se trata de defender los derechos, no hay abstención que tenga justificación. Por eso es que era necesario que vaya al Pleno. Y vamos a ver entonces cómo actúa el Pleno. Pues el Pleno debería llamar a los ministros. Yo tengo dos posibilidades, de volver a convocar a la comisión o de llamar al Pleno. Pero para el Pleno dependemos de 63 votos. De manera que nosotros vamos a pedir de que el proyecto se debata. Nosotros vamos a esperar que termine la ley de comunicación. Y quiero aclarar. Yo jamás pedí que sea el primer punto del orden del día, porque dijeron las noticias que no habían esclarecido. Simplemente yo pedí que el tema de los trabajadores, de los despidos ilegales, entre a hacer agenda de la sesión 136. Respeto al presidente Cordero, que acabe la ley de comunicación y debatimos con tranquilidad el tema de los funcionarios públicos. Pero sí rechazo, sí rechazo, Lenin, estos mamotretos que me hicieron llegar todos. Incluso le hago un llamado de atención. No sé quién será, no le conozco. Gerente general del Banco Nacional de Fomento, Ingeniero Joaquín Avilés. Con dos abogados asesores, hasta copiaron mal un control C, que a la pregunta 4 le ponen contestando pregunta 10 y todo un mamotreto. ¿Por qué? Porque hicieron un control C de las respuestas del Ministerio de Relaciones Laborales para mandar una sola respuesta y decir que no nos equivoquemos porque vamos a ir al juicio político. Ese tipo de cosas tendrán que aclarar en la comparecencia.